Lo más trending es Julio Reyes Copelo, todo porque el productor colombiano brilla en las nominaciones al Grammy Latino. Artistas que han trabajado con él también triunfan en esta edición de los importantes premios. Por su estudio han pasado artistas de la talla de Will Smith, Alejandro Sáenz, Jimena Zariñaña, Fonseca y más artistas. Este año Reyes Copelo comparte nominaciones con algunos y es candidato al título de productor del año. Entre sus rivales por ese galardón está Juan Pablo Vega, artista y productor que años atrás fue de los talentos promovidos por Reyes Copelo. Sobre la polémica que se ha generado en torno al reggaetón, el productor cucuteño recuerda que la academia es la única instancia que les brinda oportunidad a artistas y géneros que no reciben apoyo, así que quiere que los artistas recuerden cuando comenzaron y nadie creía en ellos. Gracias.